¿Qué es el futuro de la vida de la vida de la vida? La vida de la vida de la vida de la vida de la vida? La vida de 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 la vida? creando un entorno urbano armonioso. En la ciudad inteligente, los sensores desempeñan el papel de la orquesta, recopilando datos sobre cada aspecto de la vida urbana. El flujo de tráfico se optimiza en tiempo real y los vehículos autónomos navegan con precisión. La IAA de la ciudad transforma estos datos en información útil, lo que garantiza la eficiencia y el bienestar. La vida en la ciudad inteligente de 2070 es una mezcla perfecta de lo físico y lo digital. Cada una de nuestras interacciones con la ciudad se registra, analiza y optimiza para nuestro beneficio. Las superposiciones de realidad aumentada mejoran nuestra percepción y brindan recomendaciones personalizadas. En 2070, la IAA ya no es una herramienta sino una compañera, impregnando todos los aspectos de la vida diaria. Los robots impulsados por IAA se ocupan de las tareas del hogar y los asistentes digitales administran nuestros horarios. Esta interacción constante con la IAA plantea profundas preguntas sobre lo que significa ser humano. A medida que la IAA evoluciona, aprende y se adapta, imitando las complejidades del cerebro humano. Los médicos impulsados por IAA diagnostican enfermedades con una precisión asombrosa y los artistas de IAA crean obras impresionantes. Esta rápida evolución genera preocupación sobre cómo garantizar que los objetivos de la IAA sigan estando alineados con los nuestros. La relación entre humanos e IAA en 2070 es una delicada danza entre el progreso y el control. Nos esforzamos por crear una IAA que sea poderosa pero controlable, siempre subordinada a la autoridad humana. El futuro de la IAA es algo que debe moldearse, donde los humanos y la IAA puedan coexistir y prosperar. El año 2070 marca una nueva era en la evolución humana, donde la biotecnología transforma nuestros cuerpos y nuestra salud. Las enfermedades genéticas están erradicadas y las prótesis superan las limitaciones de la carne y los huesos. Este nuevo poder sobre nuestra biología plantea profundas cuestiones éticas y filosóficas. En el mundo de 2070, la línea entre humano y máquina se ha vuelto cada vez más borrosa. Los aumentos cibernéticos, que alguna vez fueron cosa de ciencia ficción, ahora son comunes, integrados a la perfección en nuestros cuerpos para mejorar nuestras capacidades físicas y cognitivas. Estas mejoras ya no se ven como un signo de debilidad o discapacidad, sino como una marca de progreso. Un testimonio de nuestro deseo de superar los límites del potencial humano. Los atletas baten récords mundiales con la ayuda de extremidades biónicas que les otorgan velocidad y agilidad sobrehumanas. Los cirujanos realizan delicadas operaciones con brazos robóticos que ofrecen una precisión y un control incomparables. Los arquitectos diseñan rascacielos altísimos con la ayuda de implantes neuronales que les permiten visualizar estructuras complejas en sus mentes. Pero las aplicaciones de la aumentación cibernética se extienden mucho más allá del ámbito de las profesiones especializadas. ¿Quieres aprender un nuevo idioma? Un implante neuronal puede descargar el conocimiento directamente en tu cerebro, sin necesidad de años de estudio. ¿Quieres experimentar el mundo a través de los sentidos de un águila? Los ojos biónicos pueden otorgarle visión telescópica y la capacidad de percibir la luz ultravioleta. ¿Quieres mejorar tu memoria, tu concentración, tu creatividad? También hay un implante neuronal para eso. Esta fusión de carne y tecnología, sin embargo, plantea profundas preguntas sobre nuestra identidad y nuestros valores. A medida que dependemos más de la tecnología para mejorar nuestras habilidades, corremos el riesgo de perder de vista lo que significa ser humano. A medida que se difumina la línea entre lo natural y lo artificial, corremos el riesgo de crear una sociedad dividida entre los mejorados y los no mejorados, los que tienen y los que no tienen aumento tecnológico. Sección 3 La búsqueda de la inmortalidad Conquistando la vejez y la muerte Durante siglos los humanos han buscado el elusivo elixir de la vida, una forma de engañar a la muerte y extender nuestro tiempo en la Tierra indefinidamente. En 2070, este antiguo sueño está tentadoramente cerca de la realidad. Los avances en biotecnología, particularmente en el campo de la regeneración celular, han llevado al desarrollo de terapias que pueden retrasar, detener o incluso revertir el proceso de envejecimiento a nivel celular. Imagina un mundo donde las arrugas de la edad se desvanecen, donde nuestros cuerpos recuperan la vitalidad de la juventud, donde las enfermedades de la vejez se convierten en un recuerdo lejano. Esta es la promesa de la tecnología anti-envejecimiento en 2070, un mundo donde la muerte ya no se ve como una parte inevitable de la vida, sino como un desafío a superar, una enfermedad que curar. Pero la perspectiva de la inmortalidad, aunque tentadora, plantea profundas cuestiones éticas y sociales. ¿Qué significaría para nuestras relaciones, nuestras carreras, nuestro sentido de propósito, si supiéramos que podríamos vivir durante siglos o incluso milenios? ¿Nos volveríamos más reacios al riesgo, más reacios a abrazar nuevas experiencias, sabiendo que teníamos una eternidad que llenar? ¿Y qué hay de las implicaciones para la sobrepoblación, la asignación de recursos, la estructura misma de la sociedad, si la muerte ya no fuera una parte natural de la experiencia humana? La búsqueda de la inmortalidad, que alguna vez fue materia de mitos y leyendas, se ha convertido en una realidad científica en 2070. Pero mientras nos encontramos en la cúspide de este nuevo mundo feliz, debemos proceder con cautela, considerando cuidadosamente las implicaciones de nuestras acciones y asegurándonos de que nuestra búsqueda de la longevidad no sea a expensas de nuestra humanidad. Sección 4. La encrucijada ética de la biotecnología. Jugando a ser Dios o jugando a ser humano. El año 2070 presenta a la humanidad un dilema ético sin precedentes. A medida que descubrimos los secretos de la vida misma, debemos enfrentarnos a la pregunta fundamental. ¿Hasta dónde es demasiado lejos? ¿Estamos jugando a ser Dios o simplemente estamos desarrollando nuestro potencial como especie? Los avances en biotecnología ofrecen una visión tentadora de un mundo libre de enfermedades. Pero este poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Cómo nos aseguramos de que estas tecnologías se utilicen de forma ética y responsable? ¿Cómo evitamos un futuro en el que la brecha entre los que tienen y los que no tienen se amplíe? Estas no son preguntas fáciles de responder. Requieren un diálogo abierto y honesto entre científicos, legisladores y el público. Las decisiones que tomemos hoy determinarán el curso de la evolución humana. ¿Aprovecharemos el potencial transformador de la biotecnología para crear un futuro más saludable? ¿O sucumbiremos a las tentaciones de la arrogancia? La respuesta, como siempre, está dentro de nosotros. Sección 1. La paradoja del progreso La tecnología y el mundo natural El año 2070 presenta una profunda paradoja. La humanidad se encuentra en la cima de los logros tecnológicos, pero el mundo natural, el fundamento mismo de nuestra existencia, se tambalea al borde del abismo. Sin embargo, en medio de este panorama desolador hay destellos de esperanza. La misma ingenuidad que alimentó nuestro avance tecnológico se está utilizando ahora para mitigar el daño medioambiental que hemos causado. El reto que tenemos ante nosotros no es abandonar la tecnología, sino utilizarla de forma más responsable, encontrar un equilibrio sostenible entre nuestro deseo de progreso y nuestra obligación de preservar el planeta para las generaciones futuras. Buscando la armonía Integrar la naturaleza en el tejido urbano La ciudad de 2070 es un testimonio de la evolución de la relación de la humanidad con la naturaleza. Nuestros entornos urbanos pueden ser ecosistemas vibrantes que abracen el mundo natural. Los bosques verticales adornan los horizontes de nuestras ciudades. Los tejados ajardinados transforman espacios antes áridos en frondosos oasis. Estos corredores verdes proporcionan conexiones vitales con la naturaleza. Los tejados verdes ayudan a mitigar el efecto isla de calor urbano. Y las granjas urbanas proporcionan productos frescos de cultivo local. Nuestro futuro depende de nuestra capacidad de coexistir con la naturaleza. El dilema ético navegando por el laberinto moral del futuro. El año 2070 encuentra a la humanidad en una encrucijada no sólo de avance tecnológico sino también de responsabilidad ética. Las mismas tecnologías que prometen resolver nuestros problemas más acuciantes también nos presentan un desconcertante abanico de dilemas morales obligándonos a enfrentarnos a preguntas sobre la naturaleza de la humanidad, los límites del progreso y el tipo de futuro que queremos crear. El auge de la inteligencia artificial si bien ofrece oportunidades sin precedentes para la automatización y la resolución de problemas también suscita preocupación por la pérdida de puestos de trabajo, los sesgos algorítmicos y la posibilidad de que la IA supere el control humano. La llegada de la ingeniería genética con su promesa de erradicar enfermedades y mejorar las capacidades humanas también despierta el temor a los bebés de diseño, la discriminación genética y las consecuencias imprevistas de la manipulación de los propios componentes básicos de la vida. La omnipresente presencia de las tecnologías de vigilancia si bien mejora la seguridad y la eficiencia también suscita preocupación por la privacidad, la autonomía y el potencial de abuso por parte de gobiernos y empresas. La creciente interconexión de nuestro mundo si bien fomenta la comunicación y la colaboración globales también crea nuevas vulnerabilidades a los ciberataques, las campañas de desinformación y la erosión de la diversidad cultural. Navegar por este complejo panorama ético requiere algo más que destreza tecnológica. Exige sabiduría, compasión y una profunda comprensión de los valores humanos. Exige que entablemos un diálogo abierto y honesto sobre los posibles beneficios y riesgos de las tecnologías emergentes, que establezcamos directrices éticas claras para su desarrollo y despliegue y que nos aseguremos de que estas tecnologías se utilizan para empoderar, no para explotar, a la humanidad. El precio del progreso, equilibrar la innovación con los valores humanos. La búsqueda del progreso siempre ha sido una característica definitoria del espíritu humano. Un impulso inquebrantable por explorar, innovar, ampliar los límites de lo posible. Pero a medida que nos adentramos en el territorio inexplorado del siglo XXI, debemos preguntarnos ¿a qué precio? ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestra privacidad, nuestra autonomía, nuestra propia humanidad en el altar del avance tecnológico? El atractivo de un futuro libre de enfermedades, pobreza e incluso la muerte es innegablemente seductor. Pero debemos ser cautelosos con las soluciones tecnológicas que van en detrimento de nuestros valores fundamentales. Debemos resistir la tentación de ver la tecnología como una panacea, una cura mágica para todos los males que han asolado a la humanidad durante milenios. El futuro que creemos no vendrá determinado únicamente por las tecnologías que desarrollemos, sino por las decisiones que tomemos, los valores que defendamos y la visión que tengamos para nosotros y las generaciones futuras. Nos obligará a encontrar un equilibrio entre nuestra sed de innovación y nuestra reverencia por la vida, entre nuestro deseo de progreso y nuestro compromiso con la justicia social. El año 2070 no es un destino, sino un punto de referencia en un viaje mucho más largo, un viaje que comenzó con el primer destello de la conciencia humana y que continúa desarrollándose con cada generación que pasa. El futuro no es algo que se pueda predecir, sino algo que se pueda crear. Un tapiz tejido con los hilos de nuestra imaginación, nuestro ingenio y nuestra inquebrantable creencia en el potencial de la humanidad para crear un mundo mejor. Nuestro futuro, nuestra elección. El año 2070 encierra tanto promesas como incertidumbre. Al asomarnos a este futuro, vislumbramos un mundo remodelado por la tecnología, un mundo de ciudades inteligentes, inteligencia artificial y biotecnología que amplía los límites del potencial humano. Sin embargo, este futuro no es un destino predeterminado, sino un lienzo a la espera de las pinceladas de nuestras decisiones. La cuestión no es si estamos preparados para 2070, sino qué tipo de futuro elegiremos crear. Aprovecharemos el poder de la tecnología para construir un mundo más sostenible, equitativo y justo o sucumbiremos a sus posibles escollos. Utilizaremos nuestros conocimientos para elevar a la humanidad y curar nuestro planeta o permitiremos que nos divida el miedo y nos impulse la codicia. Las respuestas a estas preguntas no están en las estrellas, sino en nosotros mismos. El futuro no es algo que deba temerse, sino algo que debe moldearse. Es una llamada a la acción, una invitación a asumir nuestra responsabilidad colectiva por el mundo que dejaremos a las generaciones futuras. Puede que el año 2070 parezca lejano, pero las decisiones que tomemos hoy determinarán el rumbo de nuestro viaje. Elijamos con sabiduría, elijamos con valentía y elijamos crear un futuro digno del espíritu humano. Elijamos con sabiduría, 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 Gracias por ver el video